Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy es un nuevo vlog y vamos a preparar funnel cakes, así que acompáñenme en el proceso delicioso. Los ingredientes son polvo para hornear, vainilla, canela, huevos, nutella, harina de trigo, azúcar glas, leche y helado delicioso. Agregamos dos tazas de harina, dos huevos, añadimos el azúcar glas. Sorry, azúcar normal. Añadimos vainilla, ocho cucharadas. Una taza de leche, una taza de agua natural, cuatro cucharadas de polvo para hornear, canela al gusto. Y por último, batimos. Dale, dale, dale. Esperamos que se cocine. Lo volteamos. Nieve, nutella, azúcar glas. No, 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 no Gracias.